muy fuerte, en donde sí he coincido con el compañero Figueroa, aquí realmente se tiene que ver el trabajo y quien sí ha tenido esa respuesta. Y creo que lo que cabe, yo aquí he escuchado, no he oído en todas sus actividades, pero he tenido noticias que sí, en la mayoría de municipios por ahí ha tocado el mínimo, máximo en algunos trabajos. Eso es bueno, y eso habla bien de uno mismo, como persona y a la vez también como grupo, como proyecto que más adelante se tiene que seguir. Y bueno, yo me siento muy agradecido, porque es un beneficio hacia la comunidad que me viene a hacer, y pues a las autoridades, a veces las gestiones no son de la noche a la mañana, y por eso a veces el presidente tiene que estar, a veces y no salir. Sí, es cierto, o sea, hay de gente a gente, que desafortunadamente a veces se dan una cara y a la mejora mejor que después, pero bueno, yo creo que estos son hechos que demuestran que cuando se quiera, sí puede. Y sí, no hay más que agradecer, este, disfrutaba también a Reci, que a mí lo que tuvimos es la paciencia, porque ya con esa seguridad hoy arranca. Yo pensé que hoy ya venía a la barbacoa. Sí, yo pensé que ya venía a la barbacoa. No, eso nada más que se termine la obra. Sí, así es.